¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mírate! ¡Adelante! Estoy contigo. Si quieres, te la has buscado. ¡Muyas! ¡Pruéba otra vez! Si es lo que quieres, vale. ¡Ven a idiota! ¡Te lo advertí! ¡Pruéba otra vez! ¡Pruéba otra vez! ¡Ya estoy harta! ¿Listos para inmovilizar al objetivo? El civil necesita asistencia médica. Esto duele. ¿Pero qué? ¡Ahora me has ayudado! ¡A que pare! Global British Broadcasting, la primera cadena de innovativos británica. ¡Manuda pesadilla! No, gracias. Control, perseguimos al sospechoso. El sicario que buscamos está aquí, atacando a otro desgraciado que cabreó a los Kelly. Si lo eliminas, las probabilidades de sobrevivir de nuestro objetivo aumentarán considerablemente. Sin contacto visual con el objetivo, peinando la zona. Es ese de ahí. ¡Esto no va a quedar así! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde coño están todos? Esto se ha ido a la mierda. ¡Joder! Ya está. Ve a algún lugar seguro para poder llamar a nuestro objetivo. ¿Cómo estás? ¿A ti qué te parece? Sobreviviré. Odio a los Kelly. Son un montón. Luchar sola contra ellos no es un combate igualado. En Deathshake, cuantos más, mejor. ¿Te unes? Sí. Sí. Lista para cambiar las cosas. Voy a su última posición. ¡Arrachad la cabeza! ¡Arrachad la puta cabeza! ¡Esto no para! Se han casquillado. ¡Ah! A todas las unidades, hay uno o varios sospechosos cerca de su posición. Nos dirigimos a la posición del hostil. ¡Preparados para embestir el vehículo! ¡Vamos a acabar con esta persecución! ¡Control! ¡Hemos perdido al objetivo! ¡Ya basta! ¡Cancelando persecución! ¡No! 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 Gracias por ver el video.